Nunca le he p***o a una mujer, y no le voy a p***ar a una mujer, es una mujer muy baja y muy... Tras la polémica contienda que ocurrió en la Ciudad de México entre Alfredo Adame y una familia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación para que se puedan aclarar los hechos, tomando en cuenta los testimonios de los tres involucrados. Porque le ganaste el de este, se te avienta y se te cierra y todo ese rollo, pues el cuate me está cantando la broma. En medio de esta controversial contienda, donde se vio involucrado el actor Alfredo Adame, un hombre y una mujer, por todo internet están circulando los videos, incluso con ediciones fantásticas. De repente el cuate que estaba en una camioneta aquí atrás, ¿le acelera? Después de que estos videos se hicieron tendencia en todas y cada una de las plataformas de internet, Alfredo Adame reapareció afirmando que estas personas le quitaron su celular. Que obviamente, pues ahí está el hoyo, cuando me avienta la camioneta, eso es tentativa de homicidio. De acuerdo con el también conductor, todo esto se debió a que al inicio hubo un fuerte incidente entre ambos vehículos. Sin embargo, las cosas cambiarían, cuando al parecer esta pareja se llevó el celular del conductor. A veces me grita un cuate, Adame te está robando tu celular. Entonces volteo y veo al cuate adentro del coche. A través de una entrevista, Alfredo Adame, quien por supuesto ha protagonizado otros escándalos, explicó que efectivamente todo empezó con un incidente vial. Nunca le he p***o a una mujer y no le voy a p***ar a una mujer, es una mujer muy baja y muy obesa. Alfredo Adame cuenta que después de que le dieron a su carro, él le empezó a decir al otro conductor que qué le sucedía, que qué pasaba. Y al parecer este le respondió haciendo la Britney señal. Cuando el tráfico se para, ambos se volvieron a encontrar. Alfredo Adame rodea su camioneta y se va hacia el lado del volante a decirle las cosas de frente. Se agarra por atrás y me jala y me tira. Y entonces en las Mix Marshall... Al ver que el conductor era efectivamente Alfredo Adame, supuestamente la otra persona subió su ventanilla para evitar algún contratiempo mayor. Sin embargo, Alfredo Adame no se iba a quedar de brazos cruzados. Alfredo al parecer fue el que le dijo que se bajara. Y ahí empezó todo el escándalo. Y esto es como una círcula, le p***o el vidrio y le rev***o el vidrio. En varias partes de su entrevista, Alfredo Adame aseguró que han sido varios los famosos que han intentado quitarle la vida. Por esta razón, un supuesto testigo fue quien le dijo a Alfredo que ya le estaban quitando su celular. Cuando Alfredo Adame voltea a ver a su carro, ve que hay una persona con medio cuerpo adentro. Entonces, ve que la mujer ya trae su celular. Y es cuando la hace a un lado con mucha fuerza. Es que este cuate me pegó, este cuate me insultó, me ofendió y pues ya saben cómo soy yo. Alfredo Adame también explicó que estas personas se fueron directamente hacia él, especificando el área del cuello, porque él traía una cadenita, la cual supuestamente también se llevaron. Ahora la Fiscalía investigará a todas las personas involucradas, las cuales ya quedaron en video por todo internet. Principalmente se va a investigar. La responsabilidad de Alfredo Adame por actos físicos en contra de una mujer. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.